Muy buenos días y bienvenido a Toyuda Android Reviews. Hoy te traigo el análisis de otro altavoz de Ouki, el SKM32, que está pensado para utilizarse en exteriores. ¿Precio de venta? Pues en Amazon lo puedes encontrar por poco menos de 30€. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Pensando en comprar un altavoz portátil para usar en exteriores, en ese caso quizás te interese echarle un ojo al SKM32 de Ouki, un dispositivo en formato barra que mide 18,1 cm de largo y tiene una amplitud de 7,3 cm, siendo lo que más me ha llamado la atención de su diseño, el lacado de la superficie con una suave silicona que ha cambiado mi percepción desde que viera el producto en imágenes. A lo largo y ancho de este accesorio de audio apreciaremos pequeñas perforaciones agrupadas y en forma de rombo, que en el margen inferior esconden dos luces LED indicativas de su estado operativo. Cuando se alterna entre rojo y blanco es que se está buscando una fuente de sonido para emparejarse. En la parte frontal, Ouki ha incorporado dos altavoces de 4,5 vatios cada uno capaces de cubrir una respuesta de frecuencia con rango entre los 100 Hz y los 18 kHz, con una señal de ruido inferior o igual a 70 decibelios. Se utiliza la tecnología Bluetooth 4.2 para conectarse a la fuente de sonido, habiendo un alcance máximo técnico de 10 metros. Con el LG G6 utilizado para las pruebas he comprobado que en un espacio diáfano se puede llegar incluso a 11 metros. En la parte trasera del producto, y aunque en la página oficial no se especifica, se puede vislumbrar entre los orificios un radiador pasivo en una posición centrada. El dispositivo tiene un cuerpo semicilíndrico de 4,7 centímetros de grosor y un peso de 282 gramos, que resulta llamativo a nivel de diseño. Seguramente te hayas fijado en el cordón gris cruzando la superficie que, en la práctica, cumplirá una función de mera sujeción. Los extremos son como los de unas zapatillas deportivas, habiendo una pieza de plástico móvil que permite aumentar o reducir el área de soporte, según sea el lugar en el que queremos dejar el altavoz colgando de la rama de un árbol en medio del bosque o quizás en un extremo de nuestra mochila. El Ouki SK M32 se agarra muy bien gracias a la gran ergonomía que se logra con ese cuerpo curvado y también importante el hecho de que el cuerpo traiga una superficie exterior en silicona contribuye en mucho a una firme sujeción sin temor a que se escurra y se precipita al suelo. Tal como se puede ver, es un accesorio compacto. En la base, bajo una cubierta, se encuentra una entrada de audio de 3,5 mm para caso de querer conectar una fuente de sonido por cable, así como el puerto micro USB para cargar la batería integrada de 1.800 mAh de capacidad que necesitará 3,5 horas para obtener una carga completa. ¿Qué tiempo de uso he obtenido yo utilizando un LG G6 y habiendo fijado un nivel de volumen de sonido del 73%? Pues 14,5 horas. Claro está, más potencia implicará menos autonomía. ¿Qué característica? Menciona la marca en su página web. La resistencia al agua, algo que yo mismo he podido comprobar sobre el terreno. No cuenta con certificación IP, pero tras mojarlo bien durante unos segundos junto al móvil de LG, el dispositivo seguía sonando sin problemas. Eso sí, a mí no se me ocurriría sumergirlo. Al menos, si comienza a llover mientras estamos fuera, el altavoz no debería sufrir daños. ¿Qué opinión merece? En cuanto a calidad de audio, no le falta ímpetu cuando se rebasa el 85% del nivel de volumen, aunque a riesgo de que los agudos destaquen en exceso y se hagan estridentes para reproducir según que estilos musicales. Pero he comprobado que en música house no vocal o bandas sonoras instrumentales, el sonido a tope de volumen es más asumible. Considero que el sonido óptimo en este producto, en lo relativo a equilibrio entre medios agudos y graves, se logra entre el 70% y el 85%. Eso sí, hay que tener en cuenta que hay dos niveles de sonido a fijar, el del propio altavoz y el de la señal Bluetooth emitida desde la fuente de sonido, por ejemplo, el LG G6 usado para la review. ¿Qué hallamos en uno de los márgenes? Pues cuatro botones en relieve para pausar y reanudar la reproducción. Y al pulsar una vez sobre los botones menos y más, se retrocede o avanza entre las pistas. Si mantenemos pulsados dichos botones, se reducirá o aumentará la intensidad del audio. Para terminar, ¿qué se incluye en el paquete de venta? Pues un manual de usuario, un cable USB de carga con conexión micro y un cable de audio con conexión de 3,5 milímetros para utilizar con una fuente de sonido más tradicional o que no tenga conectividad inalámbrica. Pues hasta aquí mis impresiones con el SKM32 de Oki, un altavoz Bluetooth que, comparado con otros productos de la marca, cuenta con un audio que no es tan sobresaliente, pero en cuanto a construcción, la verdad es que me ha gustado bastante. Es un dispositivo que está pensado para utilizarse en exteriores y también debo apuntar que cuando se supera el 80% de nivel de volumen de sonido, la verdad es que los agudos pueden parecer un poco estridentes. En cualquier caso, ¿qué opinas de este dispositivo? Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios.